La vida es un viaje Dicen que la vida es un viaje. En nuestra estación de trenes, un niño humilde sube a un vagón con una pelota de fútbol bajo el brazo. 12, 13 años tal vez. Por la otra punta del andén baja un joven de 23 años con la medalla olímpica colgada al cuello. Es la misma persona. Mauro Rosales no ha cambiado. Vamos a repasar con él cada una de sus estaciones. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Querés saber los horarios próximos para el tren? Sí, ahí te doy. Dale, gracias. Vengo a las 11, son las 11 menos 20. ¿No es Mauro Rosales el cantante? Mauro Rosales, sí. No, no, cantante no, cantante no, no puedo cantar nada. Nada de nada. Ah, yo no, no, no. Sí. No, no, no. El jugador de fútbol. Exactamente. El que estuvo en el AYA. Exactamente. En la selección. Hola, ¿cómo te va? Eh, Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto. ¿Todo bien vos? Bien, bien, saliendo, saliendo ahora esperando el tren que me estoy yendo. Sí, ¿cómo anda todo bien? Todo excelente, todo excelente. Esperando ahí un poco. ¿A qué hora sale...? ¿A qué hora sale...? En 20, 25 minutos. Ah, saliendo un café después. Dale, perfecto. Perfecto. Yo también capaz que vaya a querer uno, ¿eh? Bueno. Un pasaje. Muchachos, elijan el haciendo el quién en el viaje subida este. Gracias. Gracias. Muy amable. Chao. Así que, Mauro, ¿a qué edad te fuiste a New World? ¿Fue chico? Me fui, sí. Sí, me fui a los 15, casi 16. Fui a una prueba en una mitad de año. En realidad, aquí en Villa María, una alumna, jugué en un partido de reserva y me vi veron los niños. Y, bueno, obviamente me propusieron ir a probarme a la ciudad, a Rosario. Y, en ese momento, Marcelo Álamo estaba con los jugadores de la zona y, bueno, yo me adapté a ellos, en realidad. Marcelo, ¿por qué antes de Alumni hiciste al Boix? No, yo jugué todas mis, digamos, el BABI y lo hice en el Santo Vice Fútbol. En el Santo. En el Santo Vice Fútbol. Alumni, New World, vas a hacer la prueba y te dijeron que sí. Me dijeron que sí y volví a principio de año. Terminaste aquí ese año de colegio y te fuiste para allá. Perfecto. Ah, sí, está igual. Señores. ¿Qué es Tomás? Café, por favor. Sí. Ah, bien, chiquito. ¿Cómo es para un pibe de 15 que llega a un club? Seguramente lo mandan, no sé, en Newt, pero debe ser una pensión, como todos. Pensión, pensión. Y a los 15 añitos, 16 añitos, solo ahí, lejos de la familia. Y, bueno, un poco por ir por los sueños, cada uno tiene que afrontar diferente experiencia. La mía empezó realmente bastante rara porque cuando yo tenía seis años me fui a probar con una amiga porque le decía a mi viejo, le dame, le dame, a probar, a probar. ¿A los seis? Al Santo Vice Fútbol. Todavía no estaba en mi categoría, estaba en la 80, ¿de acuerdo? Y yo, insistidor, un amigo de ahí del barrio, que era más grande que nosotros, y otro compañero, amigo de ahí del barrio, Marcos se llamaba, le dijimos al hermano más grande que nos llevara, nos llevaron, entrenamos esa noche y al otro día yo jugué un partido. Obviamente, con la edad que tenía, le avisaron a mi viejo y no sé qué, no sé cuánto. Me pasaban a buscar, me llevaban, me traían, así que una experiencia bastante rara, como que tantas eran las ganas que tenía yo de jugar que las hice por mi cuenta, digamos, ya con seis años. Y después, bueno, cuando me tocó esta posibilidad de ir a News, obviamente que nos fuimos con 20, 30, de esos 20, 30 quedaron, quedamos 15, de esos 15 en los primeros meses se fueron 10 y ya éramos 5 y era la transición esa de pasar, de vivir tu vida y levantarte en tu casa, con tus cosas y con tu familia, se acabaron y la mayoría no lo aguantaba, así que eran momentos duros porque se iban yendo todos en el momento que yo solo, digamos, y me tocó también, yo quería volverme también porque se iban todos, no tenía la relación que tenía después, que tuve después con mis compañeros de equipo, era el momento más duro de todos porque estábamos todos amontonados porque era el momento de pruebas, entonces había chicos por todos lados y no tenías la comodidad que vos esperabas, digamos, que después se fue dando mucho mejor, obviamente, en el transcurso del año, pero fue un... Se fue dando la comodidad, pero te ibas quedando solo. Me fui quedando solo, sí. Y a la hora de dormir... En ese momento los iba acompañando al telecentro a cada uno y les llamaban los padres, mirá, me vuelvo, no aguanto más, me extraño mucho, y listo. Pasaba el siguiente, pasaba el siguiente, y así hasta que me tocó a mí, y bueno, yo decidí quedarme y probar. 16 años y a los cuantos debutaste en el primer año? A los 18, pasé dos años y medio, en realidad, contando con las pruebas y todo lo que estuve en inferiores, y a los 18, y bueno, 6 meses, debuté en el primer año. ¿Alguno de los jugadores de ese momento? El Cholo Iñazú, lo tenemos a París. ¿Te retiraste antes que el Cholo? Después, en realidad, hice mi anuncio, pero bueno, el Cholo tiene 41, yo tengo 39, voy a cumplir 39, pero bueno, estaba lleno de jugadores experimentados, estaba el negro Gamboa, estaba el Pacha Cardoso, el Rulo París, estaba, bueno, Saldana, tenía Lucas Bernal, la mayoría son entrenadores ahora, y bueno, una experiencia hermosa. En juego la final olímpica, Ayala, para Mauro Rosales, Tevez en posición de 9, vino el centro, ¡Tevez gol! ¡Gol! ¡Qué jugador! ¡Gana Argentina! 1 a 0, Tevez gole. El único título que le faltaba a la Argentina, campeón olímpico, son medallas de oro. La verdad que una experiencia más que satisfactoria a nivel vida, a nivel, yo tenía 22 años en ese momento, venía obviamente de tener varias temporadas buenas, donde tuve la posibilidad de ser elegido por Marcelo Biesa para formar parte de ese SU-23, pero ya estaba jugando en la selección mayor, momentos que me hacían a mí seguir alimentando mi carrera con cosas tan bonitas como esta, y veníamos de un golpe bastante duro de la Copa América que la perdimos ahí por unos segundos, digamos, porque nos empataron faltando, cinco segundos creo que faltaban para terminar el partido, en decir ¿no? Y después la perdimos por penales, con Brasil, en Perú, y bueno, la base de esa selección, un 90% éramos todos los que participamos en la Olimpiada, así que pasamos casi tres meses juntos, conviviendo, solo descansamos creo que dos semanas y nos fuimos para Grecia, estuvimos un mes ahí, un mes en... ¿Eso era Mauro? ¿Un ambiente diferente a todo? Sí, diferente a todo, a lo que no estábamos acostumbrados nosotros como futbolistas, experiencia extraordinaria, porque... El oro ustedes, y el oro el básquet, la generación dorada, fue una nunca jamás... Sí, 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 sí... Decías que era una experiencia que... Increíble. Enorme, enorme, porque nosotros estamos acostumbrados a ir, no sé, por decirte algo, a los mejores hoteles, estar ahí, y bueno, tener la experiencia de estar en una villa olímpica donde te encontrás con atletas de todo el mundo, con de todas las disciplinas, el 100% de todas las personas que están ahí con un sueño de poder conseguir un resultado positivo, encontrarte con los del básquet, encontrarte con los del hockey, encontrarte con tenistas argentinos, encontrarte con... bueno, con todos los que representamos al país. Algo muy bonito, todas las noches se hacía como una cena que nos juntábamos todos y bueno, compartíamos la experiencia, aparte era mucho tiempo fuera de casa, fuera de las familias, fuera de todo. Nunes, River, el Ajax de Holanda, un montón de clubes y de entrenadores. Marcelo Bielsa entre los tres más importantes, seguro. Sí, 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 seguro. Él, José Pekerman, obviamente, que fue el que me forjó cuando hice mis inicios. A los 17 años ya empecé a incursionar en la selección juvenil. A los 18, antes de debutar, ya estaba siendo Sparring de la selección mayor. Compartía cancha con Batistuta, con Crespo, con Simeone, que después fueron entrenadores míos. Jugadores de una talla y de una experiencia, y unos jugadores que representaban a nuestro país de una manera extraordinaria. Y bueno, en algún momento nosotros anhelábamos ser como ellos y lo conseguimos. Fíjate que llegó otro WhatsApp. Atende tranqui. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Bol! A Boca jugando para River, debe ser de esos momentos que marcan en la cara de River. ¿Marcan? a mí me han pasado cosas muy lindas en el fútbol esta obviamente es una de ellas pero bueno, una experiencia única jugar los clásicos ya es una experiencia única tener esa posibilidad poder anotar un gol obviamente es un plus pero bueno, yo no era goleador, digamos, por haber tenido esa posibilidad una sensación muy bonita y la experiencia del superclásico que bueno, que muchos dicen es uno de los mejores del mundo me lo guardaré para siempre fíjate, te tienen como loco con el teléfono, ahí hay otro otro whatsapp otro clásico, el Ajax contra el Feyenoord los dos grandes de Holanda me tocó hacer muchos en ese clásico también con una intensidad enorme como se vive el fútbol en Holanda más los hinchas entre Feyenoord y Ajax hay otros clásicos ahí pero el más importante es el Feyenoord Ajax también me tocó hacer... varios tres años también tres años de Ñunz al Ajax de Ñunz al Ajax pasado por bueno, las Olimpiadas de las Olimpiadas fue el médico a hacerme la revisación médica el único día tarde libre que tuve en la Olimpiada me la pasé metido en una clínica haciéndome resonancias y placas y todo eso después de las Olimpiadas el médico del Ajax durante la Olimpiada fue la única tarde libre que tuve para hacer el pase después y después obviamente si se podía hacer o no pero yo ya tenía la revisación hecha y directamente de Holanda a la Major League Soccer no de Holanda pasé por River tres años y de River me fui a la Major League Soccer que tuve casi ocho años bueno Amsterdam y Canadá digamos dos estilos de vida que por ahí te hacen doler cuando volvés al país o no 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 es diferente el hecho de que yo me haya ido de tan chico y bueno haya pasado por Holanda por Estados Unidos por Canadá por casi los últimos 20 15 estuve afuera a mí me hacía extrañar más lo que es Argentina lo que es mi ciudad mi familia perdí muchas cosas importantes por obviamente seguir mis sueños pero mi ciudad mi ciudad y mi país el mejor del mundo para donde sea por más que nos pasen las cosas nos pasen por eso de tanto extrañar y tanto querer a tu ciudad y a tu gente los últimos partidos en Alumni sí obviamente obviamente fue no solamente un regalo para mí un sueño para mí sino el hecho de que mi familia esté en la tribuna más allá de que me han ido a ver a todos lados estar en el equipo de mi ciudad donde mi familia está todos los fines de semana viendo a Alumni tengo mis sobrinos chicos tengo mis ahijados mis tíos primos todos que obviamente me acompañaron y bueno verme en las canchas de Villa María poder jugar un par de partidos fue muy emocionante y lindo Mauro me dijiste que el fútbol te dio un montón un montón de satisfacciones y tuvieras que quedarte con un par de momentos bueno las pasé todas porque representé a mi país pude jugar en Europa pude vivir en diferentes países pude aprender otras culturas otros idiomas nací en un equipo como New Soul Boys que hoy es respetado por todo el mundo por todos los jugadores que le dio tanto a la selección como la misma la misma institución crecer en equipos y jugar en en el equipo más grande de la Argentina jugar Champions League jugar Copa América Olimpiadas torneos juveniles salí campeón del mundo cuando tenía tan solo 19 años experiencias de vida que me han obviamente todas van de la mano y todas me han hecho crecer muchísimo y todas las he disfrutado obviamente con altos y bajos con una carrera tan extensa obviamente puede pasar pero bueno disfruté muchísimo me descubrí como persona también me sobrepuse a adversidades y bueno hoy estoy acá y me siento realizado me siento satisfecho de la carrera que hice y muy feliz creo que el tren que está anunciando es el tuyo bueno vamos te acompaño hasta el andén vale lo que te quería preguntar el tema del dejar de ser jugador empezar la nueva vida ¿cómo lo llevas a eso? jugador nunca deja de ser jugador primero en principio pero la llevo muy bien muy bien realmente no tuve tiempo como para ponerme a dar vueltas en mi cabeza de qué hago ahora qué voy a hacer sí se extraña muchísimo la rutina que uno tenía que yo tengo desde los 15 años de entrenar de estar en grupos grandes en otros tiempos viajar muchísimo compartir muchísimas experiencias con diferentes jugadores me ha tocado jugar con jugadores fantásticos con muchísimos jugadores de distintos países jugadores de distintas provincias que compartían sus experiencias también pero bueno he aprendido muchísimo y me he cultivado de muchísimas cosas a lo largo de mi carrera que me han hecho crecer y que me han hecho madurar cuando yo tenía 16, 17 años de una manera rapidísima y bueno en este caso he tratado de tomarla con seriedad porque no es fácil pero bueno contento por lo que viene son cosas positivas cosas buenas la experiencia y todo lo que me ha me ha llevado a tener la carrera que tuve les ha parecido importante a las personas que hoy en día me contratan para poder seguir y ayudar a los clubes ayudar a la MLS ayudar a quien sea y bueno por poder compartir la experiencia de vida que me ha tocado de gran vida eso te iba a decir bueno primero agradecerte por haber compartido tu viaje de vida y la próxima estación eso me empezás a contar ¿cuál es la próxima estación? la próxima estación es poder compartir la experiencia dársela a los a los más jóvenes hacerles saber las situaciones que van a tener en toda su carrera que no es fácil parece pero no es fácil que que lo más difícil es la la permanencia no tanto llegar a a ser un futbolista profesional o llegar a primera como es el sueño de de muchos y que que es un camino larguísimo y con que tenés que llevarlo con mucha disciplina si es que querés durar mucho y obviamente darle y ponerle el compromiso y la responsabilidad y sacrificio que 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 cada uno tiene creo que pasa un poco más también por la pasión que que uno le da a lo que uno hace y y eso le da a uno la posibilidad de de disfrutar de todo todo el camino de todo el trayecto y llegar a este punto donde decir bueno y ahora que que sigue y y bueno poder dar toda la experiencia que que adquirir gracias dicen que la vida es un viaje dicen que los goles son amores que en el fútbol también se sufre y algo hay de cierto en esas frases hechas la cuestión como en otros órdenes de la vida es donde la persona se para para seguir la jugada y definir y Mauro Rosales está ubicado se reconoce en aquel pibe en sus seres queridos en su barrio en su colegio tierra firme de donde subir a cada tren soy Sergio Baudañoto en Viaje de Vida en su barrio Gracias por ver el video.